Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy muy bien, así que bienvenidos y bienvenidas. Esta semana en lenguaje vamos a trabajar con dos habilidades muy importantes. Una es comprender el contexto global de un texto y segundo relacionar la información de un texto con imágenes o ilustraciones. Vamos a poner mucha atención con los siguientes ejemplos para que podamos realizar la actividad que corresponde a esta semana. Cuando hablamos de contexto global estamos hablando de la idea principal de un texto. Todos los textos cuando nosotros los leemos nos entregan información o nos cuentan una historia o también nos permiten realizar alguna actividad, ¿verdad? Nos indican cómo realizar algo. Toda esa información, toda esa historia siempre tienen una idea principal y eso es lo que tenemos que aprender a identificar para que la comprensión sea mucho mejor. Pongamos atención al siguiente ejemplo. Vamos a leer el siguiente texto. En la pieza de Jorge hay muchos juguetes desparramados en el suelo, legos botados botados por todas partes, pantalones tirados en la cama y platos con restos de comida en el escritorio. Un día su papá le dijo muy molesto, Jorge, este dormitorio está muy desordenado, ordénalo ahora ya. ¿Cómo podemos descubrir la idea principal de este texto? Primero fijarnos en algunas pistas. Los juguetes los juguetes desparramados en el suelo, los pantalones tirados en la cama y los platos con restos de comida, además de su papá muy molesto. Estas pistas me indican que hay un gran desorden en la pieza de Jorge, por lo tanto la idea principal de este texto es el desorden de la pieza de Jorge. Cuando hablamos de relacionar la información con una imagen, estamos hablando de todas estas fotografías, dibujos o ilustraciones que siempre acompañan a un texto. Siempre esa imagen tiene relación con lo que estamos leyendo, por eso es importante que leamos toda la información que nos entrega el texto. El mejor ejemplo para trabajar esta habilidad es el afiche. El afiche es un texto que nosotros conocemos muy bien, es un texto que nos entrega información mediante una gran imagen, ¿verdad? Pongamos atención. Al leer este afiche nos damos cuenta que se trata de talleres de fútbol, ¿verdad? También nos indica para quienes va dirigido cuál es el valor, dónde, cuándo y a qué hora se realiza, de qué se trata y quiénes lo organizan. Nos damos cuenta que la imagen tiene relación con la información que nos entrega la ficha. Entonces ahora vamos a desarrollar las actividades que corresponden a esta semana. Yo les mando un tremendo abrazo y nos vemos muy muy pronto.